No, no, mi cena de hoy es una locura. Vas a empezar cortando carne de cerdo, también podría ser pechuga de pollo. Agarrás, ahí le vas a dar con la parte que no tiene filo del cuchillo, unos golpecitos y después cortás tiritas. Esto lo vas a poner en un bowl para marinar con salsa de soja, ajo picado, sal, pimienta, si tenés alguna hierba fresca, un huevo y lo mandás a la heladera por el tiempo que puedas, de media hora a tres horas. Una vez que lo sacás de la heladera, lo vas a pasar por harina y los mandás directamente a un aceite a temperatura media alta, hasta que estén así de doraditos. Los vas poniendo sobre papel absorbente y esa olla que te quedó toda en grasa de chunasco, la lavas en dos minutos con el Sif Bioactive. Una gotita te desengrasa todo al toque. Y una vez que tenés eso limpio, vas a agarrar en una sartén, vas a dorar ajo, jengibre, le agregás agua, salsa de soja, ketchup, un poquito de azúcar, sal y pimienta. Para espesar la salsa, vas a ir poniéndole maicena con un poquito de agua hasta que tenga una textura que te guste. Agregás el cerdo, lo empapás bien en toda esta salsa y lo vas a acompañar con arroz blanco. Un poquito de verdeo por encima o alguna hierba fresca, si tenés semillas de sésamo también ponéle y... No chicos, lo bien que voy a comer hoy no tiene nombre.